bueno guincheros y guincheras ya estamos aquí presentes va la bronquita y ya la van a ver cómo va va descapotada miren esa belleza uuuh nivelazo nivelazo así que ahí está ya ahora la vamos a ver en acción ya en esta mega ruta va ese pro 4x era el que les mencionaba anteriormente el pick up de rafa el mero jimmy también nos acompaña esa vez ya teníamos rato de no verlo bueno de no vernos nosotros pero ya se hizo presente desde nejapa no lo veíamos y también viene ese np 300 que hace poquito le acaban de poner los tubos laterales y también le hicieron el bull bar trasero lo pueden ver está bastante bonito así que aquí estamos y están estas motillos también así que guincheros y guincheras quedate en este videíto que se va a poner bastante interesante toda la ruta y la vamos a dar ahí con todo guincheros y guincheras ya vamos de camino vamos a cambiar la ruta la vamos a hacer de subida bruno anteriormente le había hecho de bajada con los vídeos que había subido ahí en shorts ahora va de subida a la ruta así que a ver qué tal si eso dijo bueno guincheros y guincheras ya hicimos la primera parada este ya esta parada faltan aproximadamente un kilómetro más o menos para llegar al primer punto donde vamos a dar ya inicio a la ruta ahorita sólo están verificando un ruido que venía en la bronco pero este ya ahorita lo van a lo van a solventar aquí vamos a desconectar la barra estabilizadora manualmente damos este pin de seguridad y aquí vamos a desconectar la barra estabilizadora jalamos y la trabamos aquí arriba poniendo de nuevo el pin y ahí está y ahora toca hacer el otro lado y estamos y eso en que te ayuda te da más flexibilidad los broncos traen uno electrónico otros modelos o los rubicos también ok te permite te permite tener más flexibilidad a la hora de ir en rollo o en hoyo o cosas así super super ahí estamos así que ya supieron ahí la pequeña información que nos dieron de ese accesorio que trae la bronco bueno que él ha agregado a la bronco porque nos comenta también que está la bronco como deluxe por así decirlo y que esa lo trae este en formato como digital tú sólo presionadas y ya se activa automáticamente así que son estos vehículos los que vamos sólo somos cinco vehículos por el mismo motivo de que la ruta es sumamente complicada este no queremos exponer otros vehículos porque no sabemos si van a pasar pero vean realmente estamos completamente enamorados de esta bronco nos está comentando brunix que vaya ahí ya ya tuvimos el primer obstáculo que este vehículo no sé qué vex pero nos comenta bruno que ahorita vamos hacia esas montañas aquí están ahí atrás a ver qué tal vamos a bajar para ver si el dueño del vehículo está ahí para que nos pueda dar chance porque si se nos hace imposible subir vamos a ver si pasa lo dudamos mucho pero este vehículo hacerse ha de ser de alguna persona que esté hasta ahí abajo que es lo más probable ahí no se ve absolutamente nadie así que lo bueno también de tener los la conexión del búlvar hacia los estribos para que ellos vayan apartando absolutamente todo lo de las ramas así que ahí vamos el hace poquito era el que les hacía la mención que puso también los tubos laterales que se ve bastante bastante bien dale 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 voy a hacer el que más ha pasado ya venimos este hay unas partes donde está medio confusa pero ya ahorita nos bajamos mejor para verificar y hacer constante de que si vamos a pasar por este lado aquí está el primer obstáculo ya señores ahí doblen a la izquierda en la piedra grande y ya bienvenidos a la ruta así que ya empezamos de aquí vamos a empezar si hay imagen si pero aquí antes de la antes de la del río aquí está plano para que puedan hay todavía más violento así que vaya buncheros ya ahorita voy a ir ya ahorita buncheros y buncheras este aquí están los primeros obstáculos si realmente si es una zona con bastantes piedras este es un poquito complicado de esa parte en medio de aquí pero en este canal amamos la diversión y la vamos a dar con todo así que en estos momentos también van a empezar a bajar aire a sus llantas para que ya tenga una mejor tracción y este vamos a ver porque justamente ahorita van a tener que subir en esta área que está acá y y empezamos esta subida después de esta subida nos hacen la mención que viene otro río más que ya ahí empieza el puro chicharrón así que buncheros y buncheras queríamos aventura y ahorita estamos teniendo una ruta extrema este no olvides suscribirte darle like compartir nuestros videos para poder llegar a más personas y que esta comunidad vaya creciendo dale ahí recto dale dale espérate que está pegando ahí en el estribo dale recto chaval yo le dije aquel acabo todo espérate dale para atrás enrullate para allá y para atrás recto recto mira mira mi recto 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 para acá todo 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 lo que pasa está que el vehículo ha quedado totalmente embancado y lo que y si es retrocede este probablemente no se puede esta llanta se puede empezar a jalar entonces si corremos bastante riesgo pero aquí estamos muncheros y muncheras solo vean ahí el grado de inclinación que se tiene voy a Santa María ahorita hay que mirar tener que hacer muncheros que ya estamos no tienen la idea de como realmente este es un gran bordo si yo me paro ahí probablemente es de mi tamaño estamos viendo si hay algún árbol de este lado que pueda aguantar un winch para hacer tipo una polea y anclarla hasta el otro árbol que está hasta allá porque si lo anclamas de una sola vez aquel al recto lo que va a hacer el carro es empezar a irse así y probablemente se puede ir para acá así que ahorita vamos a a engancharlo de la parte trasera también para que solo estemos seguros ahí ya llevan algunas eslingas y Rafa ya va a sacar también sus eslingas para hacerlo llegar hasta arriba van a subir una piedra grande esas rutas quería don Rene para divertirse un rato no dele dele aquí tenemos a la vieja escuela en acción nos está comentando que va a ser una polea justamente aquí arribita así que dele don Rene explíquenos en estos casos cuando tenemos un vehículo que son casi de 45 grados y que puede perder el control al subir lo que se hace es se sostiene en la parte trasera apoyado del otro wincher del otro frontier ese wincher se pone con una polea acá es el árbol y se hace 45 grados para que cuando este vehículo lo tienda a irse para el río con el wincher este lo puede rescatar y lo hace para arriba y lo asegura que no vaya a dar vuelta ok es pura física super super así que wincheros ya tenemos ahí la explicación y ahorita vamos con Rafa de que van a poner otra otra polea de este lado ahorita la pueden ver ahí vamos a amarrar y vamos a intentar llegar hasta el otro árbol árbol también y como saben totalmente equipados con ARB ya ahorita ya hizo con la polea ya duplicó su fuerza así que cheros estamos un poco nerviosos de como va a salir todo pero siempre con el mejor equipo de rescate y sobre todo también saber usar todo allá arriba quiero ver allá dos medios se alcanza a ver ahí está el otro winch con el otro vehículo para cualquier emergencia que solo lo jale y lo tense ¿a dónde nos metes Bruno? bruta de varón jajajaja 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 rafa a la derecha primer rescate ¿listos? rafa accionalo no se lo va a pasar llevando bueno el primer error el palo no va a aguantar absolutamente nada no aguanta así que nos vamos a ir para otro palo a ver qué pasa listo rafa ya tensado dale tensalo así así atrás de largo vamos a atrás de largo avísenme cuando ya esté tenso para quitar freno de mano dale esperate 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 ahorita ya estamos en el otro árbol que con mayor seguridad si va a resistir ya están cuando ya esté bien tenso para soltar los frenos listo vamos vamos callanto para acá para la izquierda 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 todo izquierda todo izquierda todo izquierda deja que te jale deja que te jale deja que te jale dale dale rescate exitoso esperate 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 no hombre suelta 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 no ya estuvo ahí ya subió ya subió ya subió lo que pasa es que el ruiz y aquel lo estaba jalando para atrás ahí sale ya éxito total en ese rescate bueno y así pueden ver más o menos el tamaño de cómo estaba el carro Rafa ahí él está totalmente parado y ahí pueden ver más o menos un gran ángulo que se tenía de inclinación bloqueo bloqueo de un solo no para acá mirame vas a seguir de esta línea mira tortillata porque vas a agarrar un pulpo y te vas a ir aquí vayan un pulpo que no me vas a ver a mí dale dale ahí con todo hasta izquierda para el otro lado para el otro lado para el otro lado mirame a mí este es el pro 4x ahí va bien ahí va bien ahí va bien para atrás va ahí está que dentro ahí va ya pasaste dale un poquito para acá va ahí vas a aplicar espérame vamos a ver la bronco ahí vení dale de una dale 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 Rafa si va si va hasta el momento este está este pequeño río la verdad es que tiene en esta parte si hay una gran profundidad pero aquí está está Pachito vamos a tirar los vehículos justamente en esta línea para venir para subir acá así que ahí va Rafita vamos a tirar ¡Suscríbete al canal! 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 ya, ya, ya ya, ya ¡Vaya! ¡Puemos! ¡Viste a prender de los pies! ¡Ah, Rafa, ahí vas! ¡Vaya! ¡Vaya, me vas a tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha! ¡Cuaterga! Ahora al otro lado... ¡Vaya, me voy a amarrar aquí en palo! ¡Dale, Rafa, ahí, recto, recto, recto! ¡Dale impulso, dale impulso! ¡Sí! Se quebró el pin de la barra. Se quebró el pin de la barra. Se quebró el pin de la barra. ¡Para que sí! Ya terminamos la ruta. Estamos aquí en Porcomazagua. Vean esta belleza de vista. Así que... Ya están aquí las navesotas. Don Robert, ahí unas palabritas de su pequeño daño. Lo vamos a enfocar primero. Vean ahí el estribo. ¿Qué opinas de la ruta, Don Robert? ¡Buenísimo! ¿Sos buenas? No son gracias de lo que dice lo que... O sea, lo que hacemos off-road sabemos que estas cosas pasan. ¿Verdad? Hay que perderle un poco de amor a los vehículos porque... Siempre y cuando andemos en ruta, estamos expuestos a que se dañen un poco los vehículos. Sí. Gracias, Don Robert. Me llega, brother. Aquí tenemos... Nada menos que el mero Don René y su Jimmy. ¿Qué tal, Don René? ¿Cómo se sintió la ruta? Pues sabrosa. ¿Estuvo entretenida? Estuvo entretenida. ¿Para el Jimmy? Sencillo. Lo llevaba en doble. Con dificultad, sí. Pecado, bea. Pecado. Pero la compañía es la más importante de todos. Ahí está el Jimmy de Don René. ¡Belleza! Ahí está el vehículo de Santa María. Vamos a ver el pequeñito detalle que sucedió. Vean. Ahí está donde pegó. Haber pegado con una piedra y todo lo del bull bar se le fue. Así que, Santa María, unas palabritas ahí para el público. No, buena ruta, buena ruta que se animen. Eso no es nada para la diversión que uno tiene en el 4x4. La verdad, y me vuelvo a echar la ruta. Sin ningún problema lo vuelvo a hacer. ¡Yeah! Así que, wincheros y wincheras, ya se la saben. Estas son las rutas de Expedition. Siempre es bueno hacer estas rutas con un grupo pequeño. Para que no hayan muchos retrasos. Y que tampoco poner en riesgo todos los vehículos de los demás. Así que, aquí está la Bronco. Sin ningún problema. Como pudieron ver en todo el video. La Bronco espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 el buen Rafael, dale Rafita bueno, lo que pasó fue que el carro se me levantó mucho de la parte de adelante y cuando cayó se quebró el terminal de la barra estabilizadora pero igual, ahorita pues no es motivo como para que el carro no tenga avance pero ahí vamos, parte de lo que sucede cuando ya uno sube el nivel de la ruta la verdad que siempre estamos propensos a que el vehículo pueda sufrir algún daño y la verdad pues es bien importante también tener un poco de conocimiento básico de mecánica para poder resolver estos problemas pero igual, el carro no tiene problemas y ahí vamos todavía en ruta avanzando ya, así que hasta aquí llegamos, gancheros y gancheras si usted viene a ver al mío, yo sé lo que sea y así culminamos esta ruta ya la damos por finalizada este fue una ruta muy exitosa con pequeños detalles pero que también los pilotos pues ya estaban sabedores a riesgo que se sometían y la verdad es que una vez más le doy gracias a todos ustedes por siempre apoyar a nuestro canal espero que se suscriban no olviden de suscribirse darle like comparten nuestros videos para que todo esto se vea en los minutos así que hasta aquí los dejo la Bronco Pro 4X NP300 normal y tenemos otro NP300 y el Jimmy así que gracias gancheros y nos despedimos con esta maravillosa vista de estos vehículos que la verdad es que nos encantan y el de nosotros no lo llevamos por el mismo motivo de que no está tan preparado para este tipo de rutas bastante exigentes pero si esperamos ya irlo equipando poco a poco y a disfrutarlo así que ¡Gracias!